Guata, guata, guata Guata, guata, guata Mira ¿Quién se te va a llevar? ¿Quién se te va a llevar? No, es que ya valió verga Ese hijo de su puta madre pinche burrillo ¿Quién? No, ya valió madre ¿Quién se te va a llevar? 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 El pinche morro No sé, un pinche morrillo Pero le voy a dar en toda su madre ¿Quién se te va a llevar? 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 El pinche morro ¡Hijo de su puta madre! ¡No vale verga! ¡Me lo voy a coger! ¡Cállese cabrón! ¡Váyanse cabrón por allá! ¡Yo estoy gritando aquí! ¡Várale a chingar a su madre por allá! ¡Cabrón! ¡Váyanse a chingar a su madre cabrón de aquí! ¡No estoy gritando aquí babosados! ¡Baboso! ¡Váyanse a chingar a su madre! ¡Váyanse a chingar a su madre!